mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luís garcía mito número 23 la planta de dionisos canto musa este mito griego tan interesante y tan tan humorístico sobre el nacimiento de esa bebida que va a formar parte algo así como indispensable de la sociedad hoy en día que es el vino muchos mitos hablan sobre cómo se crea el vino hay unos muy hermosos que dicen que el vino nace de una lágrima del dios dionisos sin embargo todos van a estar van a estar relacionados con este dios dionisos de quien tal vez en algún momento conversemos que se va a convertir posteriormente la mitología griega en el conocido dios vaco y degenerando por cierto porque va a perder algunas cosas y va a ganar otras no tan positivas cuando pasa a la mitología romana pero lo cierto es que la vida de este dios el dios el disfrute va a estar ligada a esta a esta bebida hay una historia griega muy interesante que nos cuenta que cuando dionisos estaba muy joven por la tierra en sus andadas consiguió una planta muy débil que había sido atacada por el invierno y estaba a punto de morir el dios entregado por esta planta la toma y para protegerla la mete en el fémur de un pajarito y allí en este lugar la planta puede tomar fuerza y comienza a crecer se hace muy grande para continuar en este lugar y por lo tanto el dios saca la planta de allí y la va a colocar en el fémur de un león en este lugar pues la planta sigue tomando fuerza sigue creciendo se hace muy grande para para estar en el fémur del león y entonces el dios saca la planta del fémur del león y la va a colocar en el fémur de un burro en este lugar la planta crece llega a su madre a su madurez y da su fruto la uva por lo tanto van a decir los griegos que el licor que sale de esta fruta va a tener de manera divina las características de los tres animales en los cuales creció y evolucionó y dicen que las personas que abusan de esta bebida pues van a comenzar siendo alegres como un pajarito luego van a pasar a quedarse fuertes e invencibles como un león y van a terminar haciendo burradas como el burro en el fémur del cual esta fruta terminó siempre los griegos con sus con sus grandes enseñanzas y creo que acá la la moraleja está muy clara pues vamos a disfrutar de este gran regalo de los de los dioses de este extraordinario obsequio que nos da Dionisos pero por favor con muchísima prudencia vamos a quedarnos en el pajarito nada más tal vez podemos pasar un poquito al león pero no abusemos para no llegar a terminar haciendo burradas gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jl garcia m punto y y y y Gracias.